Esta vida no es vivir, esta vida no es vivir, no tan odio, no amor, es el reino del terroir, eso no es vivir. Solo vale decir, ni un perro vive así, una tabla, un cachón, somos tristes, el amor, eso no es vivir. Hasta el viento se pasa el día blando, aquí no se ve más la oscuridad, te da ganas de tirar la toalla, mejor que volver a pelear. No hay consuelo si tienes pesadillas, nadie nota que has dado un estirón, no hay pañuelas si te da una llantina, por fin, más parece una prisión. ¡Oh! Esta no es vivir, esta es Santa Noel, es mejor morir, te deja la piel. Santa Claus, la mamá, es mejor morir, Santa Claus, a quien quiere, no preguntará por ti, el orfanato es así, es el principio. No veréis a la cama, hasta que esto brille como los chorros de oro. Hoy la voy a depilar, y la vi recordará, que este tránsito es un buen tonal. ¡La lo llamo, señorita María! Esta vida no es vivir, esta vida no es vivir, no preguntará por ti, el orfanato es así. Esto no es vivir, esto no es vivir, esto no es vivir.